¿Qué pasa con el sistema tropical? Está pobremente organizado, cuesta bastante encontrar un centro de circulación, pero todavía está por acá una baja presión con vientos máximos ahora de 45 millas por hora. ¿Qué va a pasar con el sistema? Muy importante, el movimiento actualmente es al oeste, todavía bastante rápido, a 17 millas por hora. Con ese movimiento al oeste, por supuesto que Puerto Rico y también República Dominicana van a ver el paso mucho más cercano del sistema, como no se movió más al norte, porque esta alta se lo ha impedido, va a impactar más directamente Puerto Rico y también República Dominicana durante este día sábado y el domingo por la madrugada, llevando por supuesto más viento y también más precipitación. Mientras más cercano a las islas pase, más va a ser su debilitamiento, porque la interacción con tierra firme no va a permitir que se fortalezca, va a ser un obstáculo para que tome más energía y de hecho, hacia el día domingo, el sistema pasaría muy cercano a la costa cubana y esa proximidad también impediría que gane más energía. Afortunadamente eso es muy positivo para el sur de Florida, porque llegaría como tormenta tropical o algo más, un categoría 1, bien al sur de los callos, porque ese es otro cambio. Como sigue ahora hacia el oeste, la trayectoria futura también se ha modificado y va inclinándose cada vez un poquito más al sur y lo va alejando de nuestra zona. Más temprano, sectores de Miami-Dade todavía estaban bajo ese cono de trayectoria. A esta hora ya no está Miami-Dade, pero sí los callos quieren todavía, deben seguir vigilando muy de cerca lo que pase con Laura, porque por supuesto puede haber más cambios. ¡Gracias!